¡Vamos! 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 ¡No creo! Bueno amigo, estoy aquí a la espalda del gimnasio Megaforce y por el otro lado también tenemos esta Metro Hacienda y dando la vuelta hacia el otro lado para allá nos vamos a dirigir al nuevo Land Center que estamos abriendo con mi amigo Jemerson porque el Land Center de Guaumega donde va a ser el torneo. Así que ¡Vamos! Y bueno amigos como pueden ver ya acabamos de llegar, estamos aquí en la garantía del G y al costado van a encontrar este pasadizo y simplemente vamos y subimos hasta el tercer piso. Como pueden ver ya hemos pegado aquí los stickers ya gente, acá está. Land Center, Burnic y otro gente. Este domingo es la inauguración, espero que vengan todos al torneo de Fortnite que estamos organizando ya. Así que ¡Vamos al Land Center! Y bueno amigos sean bienvenidos al nuevo Land Center que vamos a inaugurar este domingo. Estamos en los últimos preparativos ya listos para dejar todo listo para que ustedes vengan a disfrutar por gentita linda. Como pueden ver tenemos 11 cabinas que estamos recién empezando que son las cabinas gamer pero después vamos a sacar las cabinas que son las más, más, más gay, gay, gay gamer por gentita linda. Que son esta acumulada de aquí que son para los más gay, gay, gamer. Y acá está por gente como pueden ver tiene refrigeración líquida, tiene una tarjeta de video 5600 XT por gente que es una radio muy, muy potente con 3 ventiladores. Pero las cabinas que ahorita estamos inaugurando este domingo son unas cabinas que tienen un tubo 5 de décima generación, 16 de memoria RAM y la tarjeta de video es una RAMIOR RX 5500 XT. Gente que esto te va a permitir jugar como el Fortnite todo en Ultra a la máxima cantidad de FPS que tú quieras pues hermano. Pero en esta ocasión solamente vas a poder jugar máximo a 165 FPS. ¿Por qué? Porque estos monitores son de 27 pulgadas y PS 1 milisegundo de respuesta. Y son estos que vienen aquí y encima son curvos por gente para que te pueda envolver bien chévere. ¡Negro mamá! Y ahorita me acabo de levantar esta plataforma me acabo de levantar. Y tenemos este teclado que son 60% para que puedas tener mucho espacio para poder mover tu mouse. Y estos aurífonos de la marca Hypers con tu terrible vibriófano que jequita linda. Para que puedas hablar... ¡Oy! ¡Levántame pues hoy! Porque puedes gritar así. Suponiendo que es bien chévere, tu terrible mouse. Acá está el CPU. Como pueden ver, mi 16 de memoria RAM. La radio RX 5500 XT. Y seguramente te pondrás... ¡Chitazo! ¿Dónde está el almacenamiento? El almacenamiento no es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos un servidor netamente para todos los juegos. Ahora les voy a explicar para qué es un servidor netamente para todos los juegos. Vengan, siguen, siguen. Aquí estamos con el servidor que se encarga de actualizar automáticamente todos los juegos. ¿Para qué? Para que tú vengas o pones tu cuenta y de frente te pones a jugar. Seguramente te ha pasado que vas a un internet aquí hace una hora y te pasas media hora actualizando el juego o descargándolo. Aquí ya no es necesario esperar. Tú vienes, te logueas y te pones a jugar. ¿Por qué? Porque este es el servidor. Y aquí está almacenado todos los juegos. Todas las computadoras se actualizan simplemente con este servidor. Este se encarga de actualizar los servidores, actualizar los juegos, todo lo que tú quieras. Vienes, pones tu cuenta y directamente para jugar. Y ya más adelante, como ya les conté, vamos a sacar la zona VIP. Zona super gay, gay. Para todos ustedes. Es un Ryzen 73700X. La tarjeta de EO, la radio 5600 XT. Y una refrigeración líquida por gente. Vamos a ponerle 32 de memoria RAM. Tal vez digan mucho, pero lo mejor para todos ustedes. Y porque los queremos y cuidamos su salud, tenemos aquí su silla gamer. Para que cuiden al mar, su columna. Todas las computadoras tienen su silla gamer. Aquí está. Todo bien chévere. ¿Ya? Y no se olviden que este domingo es el primer torneo de One Mega aquí en este Land Center. Ya les voy a dejar como llegar. Y espero que vengan gente. Va a haber super gremio para todos los participantes. Netamente para Fortnite. Ya que viste linda. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Que si no llegamos a los 10 minutos, ya veremos que hacemos. Pero no nos vamos de aquí sin llegar a 10 minutos. Y hermanos, ahora miren, miren, miren cuánto internet tenemos aquí. ¿Cuánta velocidad de internet? 2 de pin. Miren. 200 megas de bajada. Perfectamente para tu Fortnite. Y si tú quieres transmitir, vamos a ver cuánto tienes. También porque normalmente, si quieres puedes transmitir. Traes tu camarita y te pones a transmitir. 180 megas de subida, gente. Normalmente, si tú quieres transmitir, necesitas 5. Pero mira, tenemos más de 180, te va a ir volando tu transmisión. Traes tu cámara, güey, y te pones a transmitir. Y aparte, tenemos 50 megas para el Wi-Fi. Traes tu celular, te damos la clave de Wi-Fi. Gratis. Totalmente gratis. Simplemente por venir y alquilar, ya tienes tu clave gratis. Pero, gente. No se olviden que este domingo es la gran inauguración de este Land Center. Con el primer torneo de la eSport One Mega. Todos están invitados. Todos los Juegos de Fortnite están invitados. Porque este es el primer torneo que estamos organizando en Fortnite. Y más adelante vamos a organizar el CSGO, de LOL, de DOTA. Así que, vengan, que todos los domingos va a haber torneos, ya. Y seguramente se pondrán. Pero, Luchitazo, ¿cómo voy a ir si no me dicen dónde queda? La ubicación es Avenida Cruces desde la Independencia, 1769B. San Juan de Luchitazo. Una esquina más arriba, de metro a siete. Ya. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Déjenme un comentario, un super like. Y ya, pues, gente. Y no se olviden que este domingo es la inauguración de este Land Center. Con el primer torneo organizado por OneShot, de gentita. A las dos de la tarde. Va a estar en la inscripción 10 soles por cabeza. El premio son más de 200 soles, ya, gente. Más de 200 soles es el premio. Ya va a ser en solitario. Así que, vengan. En la descripción les voy a dejar el link de la ubicación. Dónde está ubicado. Está una esquina más arriba de Metro Hacienda. Gente, vengan. Porque va a haber un montón de gente. Va a estar jugadores de forma. Y de todos lados. De La Flora. De Cantulean. De Vise. Del Centro de Lima. De todos lados van a venir gente. Y ahí van a estar, pues, gente. Las cabinas son totalmente gratis. Para todos los jugadores de forma, ya. Solamente pagan suscripción. Y totalmente todo es gratis. Ya, pues, gente. Traigan su refresco. Todo bien chévere. Ahí lo voy a estar esperando. Con mi cosita Jefferson. Ya les dije. El premio va a ser más de 200 soles. Y si conocemos tu Land Center. La serie chévere. Para ir a retar gente. Me pasan la voz ahí en los comentarios. Y ya, pues, gente. Tal vez por ahí sorteamos unos audífonos. Que tenemos por ahí unos audífonos. Un teclado. Ya vemos, pues. Y para los 30.000 suscriptores. Va a haber un súper sorteo. Audífonos, teclados. Este, periférico. Gamer de todo. Y también va a haber sorteo para los colaboradores de Facebook, gente. Así que, muchísimas gracias por todo el apoyo. Se les quiere demasiado gente. Y también les dejo el link de mi otro canal. Que se llama Muchitazo Blog. Para que vayan a ver las excursiones que estoy haciendo en mi otro canal, pues, gente. Y así que, sin mucho rodeo. Y sin más palabreo, como les ha gustado este muchísimo video. Es que estoy jugando tonterías, gente. Estoy jugando tonterías. Es que no sé qué más hacer. Estoy acá con mis cosas en disco. Que están jugando Resident Evil, gente. Ya va como 4 horas y no la pasa, gente. Mira. Como 4 horas estamos jugando ahí. Y no la pasa. Mi causa un salito. Para mi causa Lowens. Un salito para mi causa Gelsin. Para Shonkai. Para mi causa Lowens. Para toda la gente. Para R. Para Diego. Para su flaca. Este, para su tío también. Y ya, pues, gente. Un like y un súper comentario. Pero, bueno. Muchísimas gracias. Y, gente. Va a salir un video ensamblando una PC Gamer en medio de la pista. Ensamblando una PC Gamer en el borde de un puente. Ensamblando una PC Gamer en un barco. Esos videos voy a hacer, pues, gente. Díganme en los comentarios si les gustaría que hagan esos videos. Ya, pues, gente. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Si les quiere demasiado. Una Feliz Navidad. Un Puespero Año Nuevo. Feliz Día de la Patria. Y... Ya, pues. Nada más. Son las... 4.35 de la mañana. No sé si se ve. 4.35 de la mañana. Ya recién voy a dormir. No, no voy a dormir. Me voy a quedar hasta las 6 de la mañana por ahí. De ahí voy a ir a comprar mi desayuno. De ahí me lavo la cara. Y me voy al parque de los gatos a hacer videos para ver tu canal. Así que, gente. Feliz Navidad. Che, gente. Estoy loco, mano. Ya, hablamos, gente. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Se los quiere de verdad. Y déjenme un like y un comentario, pues. Ya. Hasta la próxima. Ya. Cha.